Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por estar aquí, bienvenidos al canal. El motivo de este nuevo vídeo es la presentación de un nuevo producto que gentilmente Campark me ha enviado para que haga la pertinente revisión. En este caso se trata de la cámara solar también Campark TC21. Aquí tenéis la caja, veis que el titular que nos pone es Ultra Covered Hunting Camera, o sea que digamos que este escudo de protección que veis aquí sería un poco el protagonista al tratar de lograr un ultra camuflaje, una ultra cobertura de la cámara. Fijándonos más en lo que pone la caja, que es importante, lo que quiere destacar el fabricante, pues tenemos que es una cámara solar con un panel integrado, el panel lo traigo aquí, y como vais a ver no es como los habituales, sino que es totalmente externo y está pensado sobre todo para ser fijado mediante estos tornillos, incluso poniendo tacos, de manera más o menos permanente, y luego tendríamos un panel solar que es orientable tanto en altura como horizontalmente. Una cosa bastante curiosa, otra cosa será, y vamos a ver luego cómo soy capaz de camuflar esto. Nos dice que tiene un nivel de sellado IP66, yo en ese nivel de sellado no sé si interviene el escudo de protección, es decir, si la cámara, si le retiramos el escudo de protección así tal cual tendría el SIP66, o si necesita que esté colocado la máscara, el escudo de protección para lograr ese IP66. Lo iremos viendo también con las pruebas que le hagamos a la cámara. Dice que es una cámara de luz totalmente negra, de 950 nanómetros, por lo tanto invisible tanto para el ojo humano como para la mayoría de los animales, como ya sabéis, que tiene conexión mediante Wifi, por lo que podemos manejarla de forma remota con una aplicación en nuestro teléfono móvil, y bueno, luego nos dice la velocidad de activación y estos datos numéricos que no me interesan demasiado, porque sabéis que a mí lo que me importa es lo que nos da Wifi la cámara luego en el monte. Alguna anotación más que me he traído, para que no se me olvide nada, es que la batería interna de litio es de 5000 mAh, como la de la TC01, que en principio tendría más capacidad de carga que las habituales. El punto de vista es gran angular, tiene un punto de vista de 120 grados, como suele suceder con casi toda esta gama de cámaras solares que ha sacado Campark, y bueno, también otras marcas. La cámara grabaría un vídeo 4K nativo, sin ningún tipo de interpolación, o al menos es lo que nos dice el fabricante, es otro aspecto bastante interesante. Estaríamos ante una cámara con buena calidad de vídeo. Creo que también tiene calidad de audio, pero también quiero comprobarlo con las pruebas. Y nada más, nada más. Voy a intentar colocarla por aquí, en algún sitio donde no se vea inmediatamente, porque tienes que tener en cuenta que este panel solar colocado encima de la cámara, tanto la cámara como el panel, cada uno tiene su propia correa de colocación. Yo intentaré hacerlo de una manera un poco más discreta. Pero bueno, el caso es que voy a intentar buscarme la vida para encontrar algún sitio donde no me la roben a las primeras de cambio, y vamos progresando con el vídeo y os voy contando. Hasta luego. Bueno, fijaros, ahí está el panel. Del panel sale el cable, que he intentado que vaya por detrás del árbol, y va conectado a la parte de abajo de la cámara. Ahí es donde está colocado. Una cosa que no me ha gustado mucho es que el interruptor de ON, OFF y SETUP, que está en la parte baja de la cámara, está tapado como por una lengüeta de goma, y entonces tú para dejar la cámara armada tienes que darle a ON, ahí ya empieza la cuenta atrás, y luego tienes que ponerte a ajustar con mucho cuidado pues la lengüeta de goma. Con lo cual las posibilidades de que dejes un poquito mal cerrada la cámara, o sobre todo que salgas tú en las primeras filmaciones, que no nos interesa, pues es bastante probable. Es una cierva. La verdad es que el sonido parece que lo graba bastante bien. A ver si tengo alguna cosa medio decente. No, esto es un ave. Más ciervos, creo. Sí, unos ciervos. Estos olieron bastante bien. Con muy buen sonido, parece. Pero el sitio no me parece muy potente, la verdad. Muy pocas capturas. Muy pocas capturas. Ahí ya estoy yo, y todos son míos. Poquísimo resultado. Bueno, pues la verdad es que bastante pobre el resultado, ¿no? Por muy seguro que me resulte este sitio, pues tengo que cambiar la cámara forzosamente. Eso sí, mirando las cosas por un lado positivo, ha grabado un par de vídeos de una cierva, creo que era, y un par de corzos, en los que me ha parecido en la pantalla LCD que había bastante buena calidad. Así que, bueno, eso sería un punto a favor. Y nada, lo que he hecho ha sido, pues recoger la tarjeta con unas muestras que os voy a poner a continuación, donde creo que tenemos alguna filmación diurna y algunas nocturnas, con buena grabación de audio, creo, para que podáis ver. Y he cambiado la cámara de modo vídeo a modo foto más vídeo, para ver qué tal se comporta con las fotografías. Y también he cambiado el modo vídeo de 2,7K a 4K. Y nada más, la dejaré aquí aproximadamente unos 15 o 20 días más. Vendré a recoger las últimas muestras, que espero que sean bastantes o suficientes al menos. Y empezaremos a abordar ya, pues el capítulo de aspectos generales más importantes de la cámara e ir cerrando con las conclusiones. Bien, voy a pasar ya a esas anotaciones sobre los aspectos que me parecen más importantes, más relevantes sobre el aparato. Y en primer lugar, estamos ante un modelo nuevo de este año, que cuesta a día de hoy cerca de 159 euros. Es una cámara que, como podemos observar, no se abre por el medio, como sucede casi siempre con las cámaras de fototrampeo. Y esto lo han hecho, es decir, tiene, si os fijáis, la botonería, la pantalla, la óptica, todo está en un lado. Y lo han hecho buscando que la cámara tenga poco grosor, con vistas a que se camufle mejor. De este tema ya hablaremos en las conclusiones finales. Pero ellos aseguran que la cámara tiene de grosor aproximadamente un tercio del que suelen tener las demás cámaras. Tiene una pantalla LCD de 2 pulgadas, que nos permite hacer la programación del aparato y la visualización de fotografías y de vídeos de forma muy cómoda. Y además, al estar situada la lente con la misma orientación que la pantalla, pues esto nos permite también obtener un encuadre muy preciso y de manera muy cómoda. La cámara se puede manejar por control remoto utilizando una aplicación que se llama Wildlife Cam. Podemos poner la cámara o programarla en modo foto, en modo vídeo o en foto más vídeo, como suele suceder con la mayoría de las cámaras. Soporta tarjeta microSD de hasta 256 GB, aunque en la web se recomienda no pasar de 128. Pero bueno, como casi todos sabéis, 128 es una monstruosidad de capacidad que raramente vamos a llegar a alcanzar. Yo, por ejemplo, en el tarjetero casi todas las que llevo son de 32 GB y siempre me sobra muchísima capacidad. Pero bueno, como estamos ante una cámara que se alimenta por panel solar y por lo tanto tiene una autonomía prácticamente ilimitada, pues en algunas situaciones esto podría ser interesante. Recomiendan utilizar tarjetas de clase 10 y de velocidad U3 o superior, todo ello orientado a tener una velocidad de escritura rápida que nos permita la grabación sin problemas de vídeo en altas resoluciones, especialmente en 2K y en 4K. La cámara puede disparar ráfagas de hasta 10 fotografías, que está bastante bien, está muy bien, de 46 megapíxeles cada una. Y la óptica es gran angular, tiene una apertura de visión de 120 grados, lo que nos va a permitir no solamente contemplar una cantidad de terreno, una extensión de terreno más abierta, sino también que los sujetos se vean con un enfoque bastante nítido, incluso cuando se encuentran a distancias inferiores a un metro. Y por contra, como hemos dicho otras veces, veremos los animales más pequeños dentro del encuadre y además tendremos un poco de distorsión de la imagen en los laterales. Bien, voy a ir ya con el capítulo de conclusiones sobre esta cámara, esta Campark TC21, que realmente me ha gustado, me parece una opción recomendable, siempre con los matices que voy a hacer a continuación. En primer lugar, como aspectos positivos, por supuesto, la calidad de vídeo que nos ofrece, tanto en el vídeo como en la fotografía, es una cámara que nos da muchísima resolución, el 4K, también de los que he probado hasta ahora en fototrampeo, es el que más me ha convencido, tiene buen rango dinámico, nos ofrece detalle en la parte de sombras y en la de luces, las fotografías también son excelentes, los ajustes automáticos se adaptan a las condiciones lumínicas existentes en las fotografías diurnas, lo que nos permite un nivel de congelación de los animales, que para el fototrampeo realmente es muy bueno. Y en cuanto a la calidad de audio, pues creo que está ahora mismo entre las mejores, una calidad de audio con una muy alta señal, que nos permite apreciar los sonidos de los animales entre la hojarasca, olfateando el ruido del agua de una manera realmente sorprendente, sin por ello apagarlo con un ruido de fondo que realmente no es muy apreciable. En el apartado de la iluminación nocturna, y aunque se trata de una cámara de luz invisible, con LED de 940 nanómetros, pues lo cierto es que obtenemos una nitidez bastante buena, que nos permite observar a los animales con bastante detalle y que además tiene alcance y no demasiado viñeteado en los laterales. Así que me parece una iluminación nocturna de calidad. Y en tercer lugar, me gusta mucho la disposición de la botonería, como hablábamos antes de esta pantalla LCD con la misma orientación que la lente, que nos permite un encuadre realmente muy preciso, una cosa que realmente hay que darle la importancia que tiene. La botonería es muy intuitiva y muy fácil de usar, apenas hace necesario leerse el manual de instrucciones. Tiene un altavoz que nos permite escuchar in situ las grabaciones de vídeo, lo que también nos puede resultar de bastante utilidad. Cuando recibí la cámara en mi domicilio por primera vez, pues el modelo me resultó muy llamativo, quizás un diseño un poco atrevido, muy audaz. No me convencía en exceso el asunto del escudo de protección, del escudo destinado al camuflaje. Porque en la página web decían, decían literalmente, es un escudo de protección que simula la corteza de un árbol. Y yo me preguntaba qué árbol, porque no es lo mismo un roble que un haya o que un fresno. Pero lo cierto es que yo he estado probando este escudo en ambiente de robledal y de pinar y cuando yo llegaba al sitio a buscar la cámara realmente me resultaba difícil localizarla a mí mismo. Con lo cual me percaté de que el mimetismo que se lograba era mejor del que yo pensaba en un principio. Y además he pensado que si este mimetismo no nos convence del todo, siempre vamos a tener la opción de adosarle materiales que queramos, o musgo artificial, etcétera, hasta dejarlo a nuestro gusto. Y ahora paso a los aspectos que no me han parecido tan positivos o que me parece que tienen margen de mejora. Y en primer lugar, y como en casi todas las cámaras de esta gama, no me ha parecido especialmente rápida en la detección. Tampoco me ha parecido llamativamente lenta, pero creo que hay margen de mejora en este aspecto. En segundo lugar, un aspecto del que os hablaba al principio del vídeo, que es esta tapa de goma que está en la parte inferior de la cámara y que protege el socket de entrada de la tarjeta microSD, el interruptor de on, off y setup, así como la entrada del cable USB. Es una tapa, como veis, de goma, que se inserta así para proteger estas conexiones antes de colocar el escudo de protección y dejar la cámara armada. Es un sistema que me ofrece algunas dudas de la durabilidad que tenga en el medio-largo plazo. Y por último, una de las características que se publicitan de esta cámara, como una de sus virtudes, es el hecho de que sea muy plana. Y ellos dicen que es aproximadamente un tercio de lo habitual en las cámaras de fototrampeo y probablemente sea así. Si nosotros colocamos la cámara utilizando la correa de colocación árboles, realmente se va a quedar muy aplastada y eso favorecería el mimetismo. Pero también es verdad que la propia correa de colocación árboles va a anular la eficacia del camuflaje. Por lo tanto, seguramente nos decantaremos por colocarla con la típica montura para trípode, como esta que suelo utilizar yo. Y si os fijáis, cuando la colocamos de esta manera, al estar la montura en la parte trasera solamente, pues nos quedaría bastante separada del árbol o del tronco muerto o de lo que sea. Con lo cual también se anularía un poco esa ventaja de que la cámara sea tan plana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!